¡Hola CupCakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy voy a mostrar cómo hacer un pastel de chocolate alemán. Sé que desde hace un montón de tiempo muchísimos de vosotros me venís pidiendo este pastel. Y la verdad es que no sé por qué aún no lo había hecho porque realmente es una verdadera delicia. Ese pastel está compuesto de varias capas de bizcocho de chocolate. Y la textura y el sabor de este bizcocho es realmente insuperable. Porque tiene como la jugosidad de un brownie y la esponjosidad de un bizcocho ligero. Así que tanto su textura como su sabor son buenísimos. Y con respecto al relleno os cuento que tiene coco. Y por ahí a mí ya me tiene ganada. Aparte de coco también tiene nueces. Y eso le da un toque crujiente delicioso. Y bueno, también lleva otros ingredientes que en conjunto son una maravilla. Como habréis podido suponer, a mí este pastel me tiene completamente enamorada. Así que si queréis ver cómo se hace, pues quedaros a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos Harina de trigo común todo uso Huevos Chocolate negro Azúcar blanco normal Mantequilla sin sal Jugo de limón recién exprimido Leche, preferiblemente entera o como mucho semidesnatada Bicarbonato de sodio Pasta de vainilla o también se puede utilizar extracto o esencia Y una pizca de sal Para que este bizcocho quede mucho más húmedo Vamos a hacer una batter milk casera Y para ello vamos a mezclar el jugo de limón recién exprimido con la leche Lo removemos un poquito y lo dejaremos reposar 10-15 minutos Mientras voy a derretir el chocolate en el microondas Pero también se puede hacer en un caso a fuego bajo o a baño amarilla Ahora que ya tengo el chocolate totalmente derretido Vamos a tamizar la harina Así que pasamos por un colador la harina Añadimos el bicarbonato de sodio Y tamizamos Agregamos la pizca de sal Y mezclamos un poquito Ahora que ya tenemos los ingredientes secos listos Los reservamos Para que este bizcocho quede súper esponjoso Necesitamos separar las yemas de las claras de los huevos Así que vamos a montar las claras Para ello las vamos a batir durante unos minutos a velocidad media Ahora que ya tenemos las claras montadas Bueno, primero vamos a comprobar que realmente estén montadas Si ya están listas Vamos a añadir un par de cucharadas del azúcar de la receta Después de dos minutos más de batido Ya tenemos las claras totalmente montadas y estables Como veis ya están totalmente firmes Así que las vamos a reservar Hecho esto vamos a mezclar la mantequilla Con el azúcar Bueno, con el azúcar que nos ha quedado de antes Y lo batiremos preferiblemente con la pala a velocidad media Si vuestra batidora no tiene esta pala Y tiene simplemente las varillas de globo No pasa nada, lo podéis hacer con eso perfectamente Y ahora que ya tenemos la mantequilla más cremosa y blanquita Vamos a añadir las yemas de los huevos Previamente batidas y en tres partes Haciéndolo así es prácticamente como si añadieramos Las yemas de los huevos una a una Hecho esto añadimos la pasta de vainilla Que también puede ser extracto o esencia Y ahora lo batimos todo junto a velocidad media durante 5 minutos Cuando ya lo tengamos todo bien integrado Añadimos el chocolate derretido que ya se ha enfriado un poquito A estas alturas ya tenemos la buttermilk lista Como veis se han hecho como unos grumitos Pero no os preocupéis porque es así como debe quedar Ahora que ya tenemos una mezcla homogénea y el chocolate está completamente repartido Vamos a añadir la harina y la buttermilk Pero lo vamos a añadir poco a poco Es decir, primero vamos a añadir la mitad de la harina Y luego la mitad de la buttermilk Después repetiremos el proceso Y añadiremos la harina y la buttermilk restante Después de unos minutos de batido Ya tenemos una mezcla homogénea Así que tan solo nos falta incorporar las claras montadas Que habíamos reservado Vamos a agregar las claras montadas poquito a poco Y lo hacemos con movimientos envolventes Para no perder el aire de las claras montadas Veréis que al principio le cuesta un poquito más Porque claro, la mezcla del chocolate está más densa Porque no tiene las claras montadas Pero a medida que se las vamos añadiendo Pues la masa se va aligerando un poco Ahora sí ya lo tenemos listo Y esto ya va para los moldes Para hornear estos bizcochos Voy a utilizar tres moldes desmontables De 18 centímetros de diámetro Si queréis lo podéis hacer en un solo molde grande como este Pero la verdad es que si lo hacemos en tres moldes Pues los bizcochos tardan menos en hornearse Y se mantienen mucho más jugosos Antes de poner la masa sobre los moldes Los vamos a rociar con spray antiadherente Para que me resulte mucho más práctico Poner la masa en los moldes Voy a utilizar esta cuchara para helados De esta manera pondré más o menos La misma cantidad de masa en todos los moldes Y así los bizcochos se hornearán en el mismo tiempo Antes de llevarlos al horno Alisamos un poquito la superficie Una vez tenemos los moldes llenos Los llevamos al horno Para esta receta El horno debe estar precalentado a 180 grados Celsius Con calor arriba y abajo Y preferiblemente sin ventilador En unos 35 minutos estarán listos Pero de todas maneras Os recomiendo que antes de que saquéis Los bizcochos del horno Los pinchéis en el centro Para comprobar que realmente están hechos Después de 35 minutos de horneado Ya tenemos los bizcochos listos Así que los vamos a dejar reposar Durante 10 minutos en los propios moldes Pasados los 10 minutos Ya podemos desmoldar los bizcochos Y ahora vamos a hacer el característico relleno De nueces y coco que tiene este pastel Y para ello necesitamos Mantequilla sin sal Azúcar moreno o mascabado Yemas de huevo Leche evaporada Coco rallado Nueces trituradas Pasta de vainilla Que también puede ser en extracto o esencia Y una pizca de sal Como habéis visto los ingredientes Para hacer esta crema Necesitamos utilizar leche evaporada Y sé que en algunos países Es un poquito difícil de conseguir En ese caso lo que podéis hacer Es poner en una olla a fuego medio Un litro de leche entera Y la dejáis reducir unos minutos Hasta que se evapore más o menos El 60% de la leche De esta manera os quedará más o menos Unos 400 ml de leche Y así tendréis vuestra leche evaporada casera Lo primero que haremos Para hacer esta crema Es poner en un cazo a fuego medio La leche evaporada Las yemas de los huevos Y el azúcar moreno Una vez esté todo bien integrado Añadimos la mantequilla sin sal A temperatura ambiente Y removemos durante unos 10 o 15 minutos Más o menos hasta que la crema espese Aunque también es cierto Que dependiendo de la potencia del fuego Que estéis utilizando Tardará más o menos tiempo Pasados unos 10 minutos Veremos que la crema empieza a hervir Así que la dejaremos Un par de minutos más Para que tome un poquito más de consistencia Hecho esto Pasamos la mezcla a un bol aparte Pero si veis que se ha creado Algún grumito en vuestra crema La podéis pasar por un colador Una vez tenemos la mezcla en el bol Añadimos la vainilla Y la sal Y removemos un poquito Una vez esté todo listo Añadimos el coco Y por último Las nueces trituradas Al principio veréis Que la crema está como Un poquito aguadita Porque tiene que reposar Una vez ya haya reposado Pues ya se va sentando Y va tomando más cuerpo Y más consistencia Para hacer esta crema Yo estoy utilizando coco rallado Y también se puede hacer con coco en polvo Pero es verdad que con el coco en polvo Queda como un poquito más apelmazada Así que por eso Prefiero utilizar coco rallado Aunque de todas maneras Si no lo conseguís El sabor con el coco en polvo Va a quedar igual de rico Así que ahora Lo dejaremos tapado A piel con papel film Y esto quiere decir Que vamos a hacer Que toda la superficie de la crema Toque directamente Con el papel film Para que no se seque Una vez hemos tapado La crema del relleno La dejaremos reposar A temperatura ambiente Hasta que enfríe Os cuento que para que esta crema Tenga un sabor más rico He tostado las nueces Y para ello Simplemente las he puesto En una bandeja de horno A 180 grados celsius Durante 10 minutos Para hacer esta crema Yo he utilizado nueces pecanas Que son las nueces típicas Que se utilizan Para hacer este relleno Pero si no las conseguís También las podéis hacer Con otro tipo de nueces Una vez los bizcochos Se han enfriado Les vamos a recortar La parte superior Así cuando montemos la tarta Quedará muy recta y nivelada Para este paso A mí me resulta súper práctico Utilizar una lira como esta Pero si no También se puede hacer Con un cuchillo Ahora sí ponemos El primer bizcocho Sobre un stand o plato De presentación Como veis es un bizcocho Súper tierno Y está muy jugoso Así que tengo unas ganas Tremendas de probar La tarta entera Una vez ha pasado El tiempo de reposo De la crema Ya la tenemos lista Y como veis Tiene una textura buenísima Creo que le voy a meter Ya la cuchara Para probar un poquito Y ahora como ya lo tenemos Todo listo Pues vamos a poner La crema sobre el bizcocho Bueno que yo le estoy diciendo Crema todo el rato Pero en realidad No es una crema Sino un relleno Pero no sé cómo Referirme a él Así que vamos a llamarle Crema ¿Vale? Ahora que tenemos La primera capa De relleno puesta Ponemos el segundo bizcocho Hecho esto Ponemos el siguiente relleno Y ahora ya ponemos La última capa Del bizcocho boca abajo Y ya ponemos La última capa De la crema Yo no sé si es porque Me encanta el coco Me encantan las nueces Me encanta el chocolate ¿O qué? Pero es que esta tarta Huele riquísimo Riquísimo Ya me queda poco Para hincarle el diente Como toque final Voy a hacerle unos Rosetones de nata Alrededor del borde Superior de la tarta Y ahora decoramos Esos rosetones Con nueces pecanas Y ahora sí Ya tengo nuestro Delicioso pastel De chocolate alemán Como ya sabéis Toca la parte más difícil Me voy a sacrificar Por vosotros Y voy a hincarle el diente Y así es como se ve Esta delicia Madre mía Qué pinta No aguanto más Estoy deseando Combirme el bizcocho Con la crema Desde que empecé A montar la tarta Bueno Uf Se siente súper esponjoso Y huele de maravilla Bueno voy a probar otra vez Que no me ha quedado claro Lo tiene el puntillo Como si fuera un brownie Porque tienen chocolate derretido Y que está buenísima Está buenísima 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 Más esponjoso Más suave Más jugoso Está tremendo Bueno Cupcakers Qué os puedo decir De esta tarta Es que me ha dejado Sin palabras Me ha dejado Enamorada Estoy Deseando comerme Otro trocito Porque es que realmente Está buenísima Está súper suave Jugosa Esponjosa La crema esta Claro No es una crema Pero bueno Ya me entendéis Está riquísima Ya os digo también A mí me gustan mucho Las nueces Me gusta muchísimo El coco Y me encanta el chocolate Entonces para mí Es la tarta perfecta Así que de corazón Si os gustan Estos tres ingredientes Os la recomiendo 100% Porque está buenísima Y ahora sí Os dejo chicos Porque esta tarta Me está llamando Y creo que me voy a comer Un trocetín Muy chiquitito más Y ya os dejo Con los Cupcakers Que me etiquetaron En Twitter, Instagram O Facebook Y que entran En el Salón de la Fama De esta semana Alexi ha hecho Un delicioso cheesecake Marmolado Madeline nos muestra Su precioso pastel corazón Belén ha hecho La rica tarta Selva Negra Yuyi nos muestra Su pastel de la boda real Shadira ha preparado Una tarta de moca y chocolate Y Jessica Que ha hecho El cheesecake de Risis Muchísimas gracias A todos Por hacer mis recetas Y que sepáis Que ya estáis En el Salón de la Fama No olvidéis Suscribiros al canal Y darle un super like A este vídeo Nos vemos el viernes Que viene con una nueva receta Hasta pronto Cupcakers ¡Suscríbete!